abrimos ya nuestro consultorio de fondos de inversión como cada lunes haga lo que haga hoy lloviendo en madrid calor en otras zonas con josé maría luna socio de luna sevilla asesores patrimoniales cómo estás josé maría buenos días muy buenos días a todo el equipo y gracias al equipo porque no puedo estar en el estudio pero han habilitado la posibilidad de estar si no físicamente al menos bueno pues de forma lo más cercana posible a todos ustedes así que nada agradecido de corazón estamos conectados y también visibles para quien desea además de escuchar la radio tener la opción de vernos por el canal de youtube de capital radio pues también ahí está josé maría luna en este directo que abrimos en este lunes tan movidito quizás por el resultado de las elecciones al parlamento europeo ya ves que ha empezado con un poco de agitación con caídas en las bolsas sobre todo en la parisina casi el 2% los franceses están padeciendo en particular el impacto que ha supuesto el resultado electoral que le ha llevado al presidente macrón a decir disuelvo la asamblea nacional aclárense ustedes porque le pena arrasado en las elecciones muy por encima del voto a su propio partido así que un poquito de agitación tenemos y también en los bonos y hasta en el euro un poquitín sí por distintos motivos no el caso quizás del euro ha sido después del dato de empleo de la pasada semana que fue un dato que quizás aleja un poco más todavía la posibilidad de ver bajadas inminentes y por interés por parte de la reserva de la norteamericana todo hacía pensar que quizás estamos más cerca después del dato de ism manufacturero pero después de conocer el dato tanto el dato de servicios como por supuesto el dato de empleo incluso con el incremento de la subida de las ganancias mensuales más de lo que se esperaba pues yo creo que el escenario de bajada de tipos por parte de la fed no sé si ya para todo este 2024 pero no tan de forma tan inminente y eso sí se está dejando sentir en nuestra divisa y por otro lado evidentemente el terremoto electoral que vivíamos ayer en algunos países de la eurozona sin duda alguna pues está calando en el corto plazo la política de nuevo se hace presente en los mercados de capitales tanto en la parte de la bolsa como teniendo alguna la parte de bolsa y